¿Patología vimos? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos directamente a manifestaciones clínicas. No, doctora, no lo vimos. ¿Hasta dónde llegamos? No, doctora, no lo vimos. Por eso, ¿hasta dónde llegamos? ¿Ciclo de vida? Eso sí o sí hemos avanzado. Así le digo, doctora, nos quedamos hablando de chabomas, de la inoculación, ¿no es? Ah, ya, ok, ok, acá. Entonces vamos a ver la patología y luego vamos a ver las manifestaciones clínicas de la patología. Entonces, la tripanosomiesis americana o enfermedad de chaga se divide en tres fases. Una fase latente, una fase aguda, que dura aproximadamente entre unos 15 días aproximadamente. La fase latente o indeterminada, que como término medio son 10 años, pero puede ser más, depende de cada paciente, de cada individuo. Y la fase crónica, ¿ya? Y hay una que también se considera que es el chagas congénito, ¿ok? Bueno, entonces la fase aguda se caracteriza, como acá dice su nombre, alta parasitemia. Entonces, la forma tripo-mastigote sanguíneo se encuentra elevado en sangre circulante, es ya aquí. Bueno, entonces cuando ingresa, ya hemos visto, vuelvo acá, vuelvo acá, para esto, aquí. ¿No es cierto? Cuando inocula, cuando pica, después de que ha pasado 20 días, se vuelve activo, sale en la materia fecal, o en las deyecciones sale el tripo-mastigote metacíclico. En el punto de entrada, donde pica, dijimos que por ahí va a ingresar el parásito, ¿cierto? Y hace el chagoma de inoculación, ¿ok? Lo que ingresa es el tripo-mastigote metacíclico, que es la forma infectante. Entonces, este tripo-mastigote metacíclico es favocitado por los macrófagos, principalmente, forma el fagosoma, el tripo-mastigote evade el fagosoma, sale, se libera, se va al citoplasma, se reproduce, cambia su morfología, y miren, cambia a mastigote. Destruye el macrófago, cambia antes de salir, cambia su morfología, y sale en forma de tripo-mastigote. Entonces, acá con la imagen, lo que está acá escrito en palabras. ¿Ya? Entonces, entra como tripo-mastigote metacíclico, es favocitado por los macrófagos, evade el fagosoma, van al citoplasma, se reproducen en forma de amastigote. Luego, tripo-mastigote, rompen los macrófagos, y luego van a sangre, a torrentes sanguíneos. Entonces, así como pueden ir a los macrófagos, pueden ir a los fibrolatos, células Schwann, miocitos estriados, miocitos lisos, y destruyen, los destruyen. Entonces, esos parásitos libres invaden otras células que también se rompen y causan reacción inflamatoria con un infiltrado de diferentes tipos de leucocitos. O sea, aparte de los macrófagos, pueden venir otros tipos de leucocitos. Bueno, en ese punto de entrada donde picó, la lesión es de tipo inflamatoria, es en la puerta de entrada, y es visible, o sea, se ve como un chancro de inoculación, y se denomina chagoma de inoculación. Ese es el primer día. Después de cinco días, los macrófagos se transforman en pro-mastigote, luego en tripo-mastigote, y ya como tripo-mastigote van a sangre circulante. O sea, rompen las células y van a sangre circulante. Ahora, esta inflamación se puede extender a ganglios regionales, se bloquean los canales linfáticos, y se produce edema local. Entonces, si va en la cara, cerca de la cara, puede haber edematización en la cara. Y pueden estar los ganglios regionales inflamados. Entonces, si es cerca de la carita, pueden estar los ganglios cervicales, los preauriculares. ¿Me están entendiendo? Para que me sigan la patología con lo que va a venir de la clínica. ¿Se entendió? Y hay fiebre. Entonces, puede pasar como un síndrome febril, donde veo, aparte de la fiebre, la inflamación, el edema en la cara, y los ganglios endurecidos. Inflamación de esos gatos. ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, si ingresa, ya no por piel, ingresa, ¿no es? Pica cerca de los párpados, ingresa el parásito, el tripomastigote metacíclico, ingresa por la conjuntiva, entonces se compromete el párpado. Ya eso se conoce como signo de rumaña más. Entonces, hay una edematización bipalpebral, párpado superior, párpado inferior. Y acompaña otros procesos inflamatorios. Ahorita lo vamos a ver en dacreocistitis, queratitis, conjuntivitis, que ahorita lo vemos en manifestaciones clínicas. ¿Ok? Ahora, el índice de mortalidad en niños menores de 2 años, ya en esta fase aguda, es baja. Es cerca del 10% nada más. Y las muertes pueden ocurrir por complicaciones en esta fase aguda. Pero esto se da en niños muy desnutridos, menores de 2 años, no en todos los pacientes. Ahora, ¿cuáles son esas complicaciones en esta fase aguda, en ese tipo de pacientes, como les digo, niños menores de 2 años muy desnutridos, con condiciones de inmunodeficiencia bien marcadas? Entonces, puede ser miocarditis, meningoencefalitis, bronconeumonía. Ahora, en un paciente que tiene sida, si adquiere, además, esta parasitosis, y se produce una meningoencefalitis, entonces, aquí puede haber congestión vascular de las meninges, microfocos hemorrágicos, inflamación, inflamatoria con polimorfos nucleares, limpositos, plasmositos, macrófano, ¿ya? Y estos pueden contener a mastigote. Y en los espacios perivasculares puede encontrarse tricomásticos. Ahora, la fase latente o indeterminada, como les digo, inicia desde que concluye la fase aguda, antes de la fase crónica, y aún aproximado desde 10 años. En otros pacientes puede ser más tiempo, ¿ya? Entonces, existe una invasión generalizada en el órgano infectado, ¿dónde va? Deja sangre circulante, el tripomastigote sanguíneo, ¿y dónde se va? ¿A qué órgano? ¿Cuáles son sus órganos de predilección? Al corazón. Al corazón. Y al colon. Colon y esófago. Esos son los órganos de predilección, ¿ya? Entonces, van y forman, se quedan así solitos, o como les mostré imágenes. Forman nidos, nidos de a mastigote. Y su reproducción es por división binaria. Entonces, esos nidos tienen una membrana que los recubre. Cuando está intacta, no pasa nada. Esa membrana. ¿Me están entendiendo? No, ¿eh? No hay tanta reacción inflamatoria. Cuando se rompe la membrana donde está en los quistes, hay una reacción inflamatoria. O sea, que vienen nuestras células, acordonan eso, y hay una reacción, el parásito viene a ser como el antígeno, y bueno, nuestro organismo va a formar anticuerpo, ¿ya? Entonces, hay ahí una reacción inflamatoria. Entonces, esta fase latente o indeterminada va desde el final de la fase aguda hasta la aparición de los primeros síntomas de la fase clínica. Entonces, hay un aproximado de 10 años. Ya saben que varía de acuerdo al paciente. Ahora, una característica es que disminuye los parásitos en sangre. O sea, hay baja parasitemia. En la fase aguda, la alta parasitemia. En la fase latente o indeterminada, baja parasitemia. Y en la crónica, muy baja. ¿Ya? Entonces, aquí el paciente es asintomático. A pesar de que las alteraciones ya están en los presos parasimpáticos del corazón y del tubo digestivo. En el tubo digestivo los plexos midenteros. ¿Sí? Entonces, hay una alteración anatómica. Hay una alteración anatómica en el tubo digestivo. ¿Ya? Pero todavía el paciente no tiene signos ni síntomas. ¿Me están entendiendo? Bueno. La fase crónica, aquí ya hay destrucción del órgano infectado y alteración en su funcionamiento. Entonces, hay un cambio anatómico en las células cardíacas, en los cardíocitos, hay alteración. ¿Ya? Hay inflamación y por lo tanto va a haber alteración en su funcionamiento. Muchos de los amastigotes les gusta el anidarse en la aurícula derecha. ¿Y qué hay en la aurícula derecha? Hay un lugar importante que inicia la conducción eléctrica del corazón. ¿Qué se llama? Eso, el nódulo sinusal. Entonces, el paciente que tenga una alteración a ese nivel va a tener alteración también en su funcionamiento. Es por eso que estos pacientes suelen colocarle qué se le presenta al paciente. ¿Qué han escuchado ustedes? que tiene que arritmias cardíacas y para corregir eso, ¿qué le colocan? Marca paz. Marca paz. ¿Se entiende? Bueno, entonces, hay lesiones típicas en el corazón o en el tubo digestivo. Entonces, aquí es una cardiomegalia, se hace grande, la musculatura se hace delgada, pero está totalmente agrandado el corazón. Lo mismo sucede con el tubo digestivo, que es músculo liso. Igual, es como cuando comparemos si nosotros tenemos un elástico, no sé si han visto el elástico, cuando está nuevito, usted lo estira, lo deja de estirar y vuelve a su lugar. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con un elástico cuando ya está viejo? ¿Qué me dicen? Lo estiramos y ya no vuelve a su lugar, si no queda así todo flácido, así queda el tubo digestivo, así queda el colo. ¿Ya? ¿Ya no tiene la misma resistencia? Ya no va a poder, ¿qué tiene que hacer? Movimiento, no es peristáltico y ya no hace ese movimiento peristáltico. Entonces, no se elimina la materia fecal todos los días y la materia fecal no sale como debe de salir en forma de cilindro, pastosa, sino que se impacta, se compacta en las paredes y forma lo que se llama como el fecaloma. Entonces, el paciente cuando elimina, el paciente va a estar estriñido y cuando elimina materia fecal, elimina materia fecal dura, como piedra. ¿Han visto las heces de las cabras, de las ovejas alguna vez? Como bolita o como cintas asintadas como chinchulí, eso, ¿ya? Bueno, entonces aquí en la fase aguda ¿cómo es la parasitemia? Vamos, responda. En la fase aguda ¿cómo es la parasitemia? Es alta, doctora. Alta, elevada. En la fase latente o indeterminada, baja. ¿Y acá? Muy baja. Prácticamente no encontramos tripomastigote en sangre. ¿Se entiende? Muy poca cantidad. Bueno, y en esta fase crónica, aquí sí hay alteración a nivel de la musculatura cardíaca. Entonces, a la patología se conoce como cardiopatía chagásica o miocardiopatía chagásica. ¿Ok? Entonces, hay una dilatación, como les decía, principalmente de la cavidad derecha y con frecuencia que es trombosis. ¿Ok? Formación de trombo. Trombo o o coágulo, ¿no? O coágulo. Entonces, como se va a quedar más tiempo la sangre ahí, entonces la sangre se va a coagular, se forman trombo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, por eso en estos pacientes se suele dar anticoagulante. ¿Ok? Porque pueden formar esos trombos. Ahora, esos trombos que se forman o esos coágulos pueden liberarse en cualquier lugar de trombosis. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, en esta fase crónica hay intensa multiplicación de los parásitos, pero ¿dónde? ¿En sangre o en la musculatura cardíaca? Así fue la corazón. En la musculatura cardíaca. Entonces, esto origina miocarditis con desintegración de la fibra. O sea, fíjense, está destruyéndose la musculatura cardíaca. Y se liberan antígenos y sustancias tóxicas que además producen edema intersticial infiltrado. Y vienen esos infiltrados son nuestras células monomucleadas que vienen a cordonar ahí. Puede haber también producción de autoanticuerpos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro organismo ataca, nuestros anticuerpos atacan a nuestra misma célula. Ya, atacan a las células del endocardio o a su sanguíneo intersticio del músculo estriado. Entonces, esto se llama como factor EVI. Entonces, a su vez, esto, si nosotros determinamos con prueba, el factor EVI no puede indicar, es un predictor de cómo va a ir la enfermedad. ¿Se está entendiendo? ¿Me están siguiendo? Va a habilitar su cámara, por favor. Se observan los amastigotes intracelulares formando acúmulos o nido. Y ocasionalmente se observan formas evolutivas como el primastigote, tripomastigote, el promastigote, tripomastigote. Si el nido parasitario está intacto, lo que les decían, si en la musculatura cardíaca esos nidos están intactos, esos nidos de amastigote, no existe reacción inflamatoria. Ahora, ¿qué pasa cuando ese nido, aquí estaban los amastigotes, se rompe esa membranita que los recubre? Entonces, aparece infiltrados de polimorfos nucleares que van a fagocitar los parásitos, posteriormente son reemplazados por macrófagos, otras células mononucleares, pero no se olviden que el parásito puede destruir esta célula, liberarse, atacar otra célula y producir la inflamación. Entonces, la inflamación puede alcanzar el subendocardio, tejido adiposo del epicardio e inclusive los ganglios nerviosos. O sea, no solo la musculatura, ¿ya? Bueno, a nivel del tejido de conducción, también se puede encontrar nidos de amastigote, edemas infiltrados y aquí los parásitos alteran las fibras musculares y comprometen la conducción nerviosa del corazón. ¿Se entiende por qué hay arritmia? ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? ¿Se hay destrucción anatómica va a haber también alteración fisiológica? Bueno, en la fase crónica de la cardiopatía es frecuente además que un paciente tenga muerte súbita sin que hubiera desarrollado insuficiencia cardíaca conjetiva. Ahorita vamos a ver qué es la insuficiencia cardíaca conjetiva. En otras palabras, que el corazón no esté bombeando la cantidad de sangre adecuada, ¿ya? Entonces, aquí se ve en el paciente que puede tener un corazón pequeño, normal o solo ligeramente crecido, se puede dar en el campo. No sé si alguna vez han escuchado, se fue al chaco, fue a trabajar como siempre lo hacía y de allá no volvió muerte súbita. Ya, no tenía todavía las manifestaciones clínicas de una miocardiopatía chagásica, pero paciente, porque ya hubo cambio anatómico, hubo cambio funcional que quizás no se manifestó, ¿ya? Bueno, también puede haber disfleta hipertrofia de los ventrículos y puede presentarse aneurisma de la punta. Entonces, hay una necrosis y daño característico a esto se llama como lesión apical. Salen otras palabras, mejor les muestro para que ustedes vean. Miren acá. ¿Cómo lo ven? Díganme, ¿cómo lo ven? Vean la estructura y cómo lo ven aquí. De delgado, doctora. ¿Ya? ¿Como una bolsa? Como una palta. Ajá, como si me quitáramos, ¿no es? Que me queda solo la cascarita y ya todo esto de acá. Pero, ¿ven ustedes como una bolsita? ¿Lo ven aquí? Es como una dilatación, ¿no es? Que se está dilatando. Entonces, este es el aneurismo de punta o lesión apical. ¿Ok? Esto de acá. Esto. Y se pueden llegar a formar pues coágulos también, ¿no? Bueno, cuando la forma crónica es progresiva aparece lo que conocemos como insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia que el corazón no está funcionando adecuadamente y tiene su sus signos y síntomas clínicos. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, disnea. Hay una miocarditis con cardiomegalia ya es progresiva. Entonces, el corazón se va haciendo cada vez más que escardiomegalia. Más grande. El corazón más grande. Eso. Esto que se ve como la musculatura ya no está así gruesa, ya no tiene ese espesor, se lo va a ver delgado. Muy grande aparentemente, pero esto delgado. Pierde. Existe hipertrofia ventricular en la forma progresiva hipertrofia ventricular y dilatación ya no solamente de la parte derecha, sino de todas las cavidades. ¿Ya? De todas las cavidades, especialmente el corazón derecho. Bueno, rara vez se puede encontrar esta lesión apical. Esta lesión apical se da cuando el paciente puede tener inclusive inicialmente, ¿no? o la muerte subida. Bueno, pero puede aparecer trombosis con diferentes grados de organización. Entonces, esos trombos, esos coágulos en diferentes lugares. Entonces, si no se hace tratamiento, no se hace un seguimiento al paciente, no se le da los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, va a depender de las condiciones que esté el paciente para ver cuál va a ser el tratamiento. Entonces, en esos casos, el paciente no va a depender. Una consulta. En este caso, ya una vez el paciente avanzado, ¿no hubiera forma de detener con el segnidazol y otro antiparasitario parecido? El tratamiento se hace con benznidazol aquí en Bolivia. En otros países utilizan el nifutimox. Los vamos a tocar ambos, pero en Bolivia es el benznidazol. el tratamiento se hace para la fase aguda porque el parásito está en sangre. Entonces, llega la medicación hasta sangre circulante. Se puede hacer tratamiento en la fase crónica, pero no para curar, o sea, no va a atacar al parásito, para tratar de disminuir los síntomas y que no siga avanzando más, pero ya no hay tratamiento en la fase crónica. Una vez se instaura la fase crónica, no existe tratamiento. sí para disminuir, ¿me entienden, no es? Inclusive los títulos de anticuerpo, todo eso, pero no para hacer tratamiento en la fase crónica. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que no todos los pacientes con tripanosa, miasis o con que esté infectado va a tener la enfermedad, ¿ya? Estamos tocando, pero no crea que todos los pacientes van a tener la enfermedad, pero si la tienen y es progresiva, entonces puede afectar. Y me preguntaban la anterior semana sus compañeros del BIPOC, si un paciente puede tener cardiomegalia o puede tener miocardiopatía chagásica y puede tener también megacolon. Y sí, hay pacientes que sí, no solamente puede estar un órgano afectado. ¿Y es común? ¿Ok? ¿Quedó clarificada su pregunta mi hijo? Sí, doctora, gracias. Ok. Lo que se hace como tratamiento en la fase crónica es tratamiento a los síntomas. Tiene arritmia, son muy marcadas, marca paz. Puede formar, por esas arritmias puede formar trombo anticoagulante. ¿Se entiende? ¿Sí? Y recomendación para el paciente que cuide su peso. Sí o sí es importante. ¿Ok? Bueno. Entonces, también puede existir congestión crónica de diversos órganos en especial del tejido hepático. ¿Ok? Al microscopio se observan las fibras miocárdicas hipertrofiadas, tumefactas y con vacualización. Entonces, no se olviden hay cambio anatómico. Por lo tanto, va a haber alteración en la función del órgano afectado. En este caso, del corazón. Entonces, el sistema de conducción del corazón, principalmente la rama derecha de la adegu, se encuentra alterado, puede presentar fibrosis y filtrados linfocitales. Y las lesiones pueden ser originadas por el parásito directamente o por lesiones de hipersensibilidad posteriores, porque si si el parásito se destruye o si destruye las células, pueden haber esos antígenos que causan esta reacción de hipersensibilidad. Inclusive, dijimos que pueden formarse autoanticuerpos que atacan las células del endocardio. Bueno, ya en el tubo digestivo hay lesiones hipertróficas y también se las conoce como megavíceps. Entonces, aquí puede haber megahesófago o megacol. Más común el megacol. ¿No? Y bueno, acá miré un corazón chagásico con ventrículo derecho y aurículas bien dilatadas. ¿Ya? Grande. En las lesiones hipertróficas del tubo digestivo, también conocidas como megavíceps, megacol, megacol, hay una denervación o destrucción neuronal que trastorna el funcionamiento peristáltico de la musculatura donde va y destruye los plexos mientéricos de Aguerbach que se encarga justamente de ese peristaltín. Entonces, por eso es que hay sintomatología, ¿sí? Se destruye, la musculatura se hipertrofia, ya no cumple esa función y entonces lo normal, lo que se espera es que si usted consume alimento y consume cantidad de agua adecuada y los alimentos que usted consume son ricos en fibra también es que usted tenga por lo menos una evacuación diaria, ¿cierto? Una defecación diaria y que salga en forma de cilindro las S y que sea pastoso. ¿Qué pasa en estos pacientes si no hay peristaltismo? ¿Qué dije? ¿Se acuerdan? Ese ratito hablé hay constipación o estreñimiento el paciente puede pasar 3, 4, 5 días entonces sí o sí va a presentar molestia ¿qué pasa con esas S? Si no salen no se elimina ¿dónde va? Se compacta se endura y a veces ni gases se puede eliminar en ese caso sí o sí hay que hacer o se puede este colon que ha crecido tanto en longitud y en en diámetro vamos a decir así se ha estirado tanto puede volvularse quiere decir que puede torcerse sobre su eje ¿ya? Bueno entonces inicialmente se presenta hipertrofia muscular y posteriormente se atrofia hay fibrosis hay distensión del músculo liso y un aumento considerable en volumen de los órganos ¿ya? Ahora estas fibras musculares se desintegran raras veces se observan nidos de parásitos y en los focos inflamatorios se encuentran infiltrados de lipocitos bueno entonces ¿qué dijimos? que la destrucción neuronal lleva alteraciones de los plexos mientéricos o los plexos de Auerbach ¿cuál era su función? el parasimpático es el que comanda aquí a nivel de la naturaliza ¿cuál era su función? el peristaltismo eso el peristaltismo miren de grande aquí con una radiografía con contraste miren de grande ese ese colon ¿no? un megacolon chagas y no solamente se distiende en tamaño sino que también en grosor se dilata está dilatado miren se observa de grande hay que desvolvular en caso de que se volvule hay que desvolvular si no se consigue se hace recesión porque se tiene que cortar la parte de de cola ¿ya? entonces miren acá un megacolon chagasico grande sigmoide elongado dilatado ¿ya? bueno otra fase dijimos el chagas congénito entonces durante el embarazo puede existir infección transplacentaria entonces chagas congénito no es hereditario conste ¿no? quiere decir que si la mujer está en la fase aguda de la enfermedad ¿por qué en la fase aguda? ¿qué ocurre en la fase aguda? ¿qué característica hay de la fase aguda? ¿está en sangre el parásito doctor? eso alta parasitemia entonces a partir de la parasitemia materna entonces vía placenta puede ir y producir alteraciones a nivel del del embrión o del feto dependiendo en qué etapa del embarazo se encuentre en la mano entonces a esto se conoce como chagas congénito no es tan frecuente es poco frecuente y se puede presentar en niños de madres asintomáticas ¿ya? bueno generalmente estos niños son prematuros y pueden manifestar la enfermedad al nacer o también este pueden presentar hepatomegalia esplenomegalia sin fiebre o en los casos si si estos prematuros además han tenido deficiencia nutritiva vitamínicas etcétera pueden presentar no solo hepatomegales sino también pueden presentar menismo encefalismo y bueno ahí estamos hablando de un cuadro grave pueden presentar también alteraciones cardiovasculares ¿ya? bueno ahora de todo lo que hemos visto la patología vamos a ver las manifestaciones clínicas entonces ¿dónde era el chagoma de inoculación? ¿en qué lugar? a ver me recuerdo ¿dónde había? en la piel en el punto donde pica eso en la piel en el punto donde pica y el síndrome o signo de romana masa en el párpado en el párpado muy bien está bien en la forma o fase latente indeterminada hay hay muchísimos síntomas o no asintomáticos ¿no? y en la fase crónica la miocarditis chagásica o miocardiopatía chagásica y las visceromegales y bueno y la forma congénita que se puede presentar en el niño prematuro y con complicaciones al momento de nacer o pueden manifestarse después ya entonces veamos la forma aguda esta ocurre en pocos casos ¿qué les dije al inicio? ¿qué va a haber? jóvenes y señoritas en el chagoma de inoculación después ¿qué puede haber? ¿se acuerdan que les dije? un síndrome febril hay fiebre ¿y el parásito dónde iba? ¿qué les dije? puede haber edema alrededor y verse afectado ganglio ganglio de la zona dependiendo dónde vaya ¿sí? si es cerca de la cara puede verse los ganglios cervicales inflamados los preauriculares inflamados ¿ya? entonces hay que buscar en ese paciente en la forma aguda tendrá síndrome febril invasión a ganglio ahora si los niños son menores de dos años y son además tienen destrucción puede haber complicaciones cardíacas ¿ya? lo común es que pase esta fase aguda y uno no se dé cuenta ¿ya? bueno entonces es poco frecuente se diagnostica más en los niños menores de 10 años que en los adultos bueno entonces en la forma aguda puede presentarse dos patologías dijimos ¿no? ¿es cierto? el chagoma inoculación o lesión primaria y el signo de romaña se ingresa por vía al conjuntivo en el paro entonces veamos el chagoma inoculación entonces es un nódulo inflamatorio placa ericipeloide blando la piel está seca y la zona central necrótica o hemorrágica y si lo toca no duele es indoloro les voy a mostrar la imagen puede estar acompañado con edema local e infarto ganglional de la región ¿qué quiere decir? ganglios duros ya usted toca los ganglios de la zona y esos ganglios están duros ¿ya? así como si tuvieran unas arvejitas por ahí ¿me están entendiendo lo que les estoy diciendo jóvenes y señoritas? veamos con la imagen bueno ese chagoma se puede cubrir de una costra dura los días miren así este es un chagoma ¿sí? entonces aquí miren un fondo necrótico entonces se observa un edema local alrededor cambia la textura de la piel en el punto o en el centro necrótico ¿se está viendo? ahora acá solo me está mostrando la imagen ¿este dónde es? puede ser en pierna antebrazo ¿qué está más cerca? ganglios de si es si fuera en pierna ponganle entonces puede estar alterado inclusive los nódulos de la ingle va a depender donde pique ¿se está entendiendo? miren igual acá ¿no? en una menor doctora ahora sí dígame ¿se puede confundir el chagoma de necolación con otro tipo de patología? sí se puede por eso hay que ahora ahora no inclusive con un proceso de 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 alergia que tenga un paciente si ustedes no una picadura de 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 otro de otro de otro de otro insecto inclusive porque hay personas con la picadura nada más de de un mosquito van a ver que ustedes alrededor se dematiza o de una abeja no sé o sea podemos confundir por eso hay que tomar en cuenta no solamente ¿me entiende? no solamente lo que yo estoy observando observando sino el contexto de dónde es el paciente dónde está las condiciones epidemiológicas son importantes ¿me entiende? si es un usted observa esta lesión ¿ya? póngale es una persona que vive aquí en Santa Cruz donde sus paredes están bien revestidas bien revocadas el techo no sólo con tejas sino que también aparte está ¿qué le llaman? no me acuerdo el nombre que le dan cuando tiene así parecido a las paredes no es revoque le ponen cal y todo eso ¿me entiende? entonces ¿dónde puede haber vector ahí? ¿me entiende? ¿me está entendiendo lo que le quiero decir mi niña? sí ¿ya? entonces inclusive mire si usted lo ve así nomás y es del monte puede pensar que puede ser inclusive una leishmaniasis cutánei al inicio porque todavía no se ha formado la UCE entonces tengo que ver no sólo eso sino también el contexto la parte epidemiológica es muy importante ahora si además usted sabe que las condiciones y ve las vinchucas por ahí entonces puede usted estar pensando y a tener algo más más de certeza que la probabilidad de que sea un chagoma de inoculación ¿ya? muchas gracias inclusive mire esto hasta parece una ericipela de inicio entonces tengo que ver no solamente la observación física del chagoma de inoculación sino el contexto no sé si me dijo entender este es más característico pero si yo no lo tomo en cuenta si no lo veo bien puedo confundirse puedo confundir con una triquinosis ¿ya? pero tengo que tomar bien en cuenta que acá en el signo de Romaña o este complejo oftalmo ganglional es bipalpebral ambos párpados superior e inferior ¿ya? entonces hay un edema bipalpebral que puede ser en un solo ojo o en los dos ¿ya? dependiendo donde le picó y donde con la mano donde llevó ¿ya? ¿no? ahora aparte de este edema bipalpebral de párpado superior e inferior está acompañado como les dije de conjuntivitis la conjuntiva está roja de además de edema facial conjuntivitis dacriocistitis inflamación de la córnea que era titi dacriocistitis inflamación del saco lagrimal entonces está lagrimiando 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 me están siguiendo ¿no? ¿y qué más les dije? adenopatía los ganglios duros inflamados ¿ya? entonces los ganglios como es ingresa vía el párpado entonces los ganglios más comprometidos son los preauriculares parotidiano esternocleidomastroideos submaxilares entonces los ganglios van a estar inflamados y usted va a ver por ahí cerca como unas arvejitas ahí ¿no? como bueno entonces ya sabe cuando la infección se hace por conjuntiva o párpado el chagoma y signo de romaña aparecen en más del 90% del caso pero no siempre se puede ver o siempre uno lo ve ¿ya? y este signo de romaña puede desaparecer aproximadamente a la tercera o cuarta semana en cambio las adenopatías o sea esos ganglios inflamados pueden persistir durante más tiempo y este es el signo de romaña más miren un edema bipalpebral ahora acá no se ve los ganglios pero probablemente si se le toca al niño entonces tenga además ganglios inflamados ¿qué más acompaña aparte de este edema bipalpebral como manifestación clínica? tres cosas que puede haber tanto en el chagoma inoculación como en el signo de romaña es acá pueden estar los ganglios esternopleidomastoideos preauriculares parros tibianos inflamados pero ¿qué más va a presentar este niño? ¿qué más? fiebre fiebre ¿se fue mi internet o es que acompaña parece que fue el internet ah ya mi computadora gracias a ver ¿qué más acompaña a lo que estoy viendo fiebre al signo de romaña ¿qué más va a acompañar? aparte del edema facial ¿qué más? conjuntivitis conjuntivitis dacriocistitis queratitis inflamación de la córnea inflamación del saco lagrimal y por lo tanto lagrimeo y acá no se puede apreciar pero podemos observar que pueden estar los ganglios inflamados endurados duro ¿ya? bueno pueden ser los esternopleidomastoideos los preauriculares los palotidianos etcétera ¿y acompaña otro signo importante? doctora no se ve la vida podría volver a compartir pantallas doctora que se ok 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 ahora se ve sí ya se ve de nuevo entonces estamos viendo son signos porque lo vemos las adenopatías se ven el edema bipalpebral se ve la conjuntivitis se puede ver la dacriocistitis también porque va va a estar lagrimando la inflamación de la córnea también se ve y se puede medir la temperatura ¿cómo estará el pacientito? al menos los primeros días la primera semana con un síndrome febril eso con fiebre no se van a olvidar de eso ¿ya? a esto se conoce como signo de romaña más igual miren acá un edema y en persona adulta pero más frecuente en los niños edema bipalpebral con todo lo que le hemos dicho que se acompaña edema facial geratitis dacriocistitis conjuntivitis adenopatía y síndrome febril miren acá igual ¿no? signo de romaña masa o complejo oftalmo ganglional oftalmo ganglional se ve alteraciones en los ojos pero también en los ojos y aquí miren se ve un edema facial ¿no es? es diferente acá está acompañando el edema facial entonces si yo le digo en el examen describa el signo de romaña ¿qué me contestan ustedes? signo de romaña masa a ver una persona para que se nos quede a todos si les pregunto sobre el signo de romaña masa describa el signo de romaña masa ¿qué coloca? en el signo de romaña podemos presentar el edema facial larimeo y edema vipalpebral además acompañada de adenopatía y que va a durar de 3 a 4 semanas ya está bien ya con eso no y el síndrome síndrome febril dijo ¿no? ¿sí? ese es importante también ya el síndrome febril bueno posteriormente por invasión de los parásitos a otros ganglios linfáticos se puede haber se puede presentar una linfa de nopatía generalizada estas linfa de nopatía pueden ser de tamaños variables duras son duras como si tuviera una arveja le dije yo ¿no es? así pero no duele indolor aquí hay alta parasitemia y en relación a la parasitemia va a estar la fiebre ¿ya? entonces mientras más parasitemia haya la fiebre va a ser de mayor intensidad ahora esta fiebre puede ser variable puede ser intermitente o continua y algunas veces el síndrome febril se presenta con escalofríos anorexia vómitos diarreas y postración ¿ya? puede acompañar también dolores musculares cefaleas intensas y este los exantemas es como si le picara muchísimo mosquito esos son los exantemas ¿no? por todas unas petequias por todo el cuerpo eso se llama mormiliforme entonces siempre depende de ese síndrome febril ahora esto podría yo confundir con otra cosa ¿qué dicen? y que no se vea en la en la en los ojitos ¿sí o no? ¿puedo confundir con otro? ¿con otra patología o no? bueno ahora a partir inclusive puedo pensar mire si hay dolor muscular ¿no? no tanto por vómito diarrea o postración sino por dolores musculares y por este exantema mormiliforme entonces y además fiebre entonces puedo pensar inclusive que se trata de un dengue ¿no? ¿sí? entonces tengo que tomar en cuenta como les decía todo el todo el contexto ¿ya? ahora ¿esta linfadenopatía se presenta en el dengue? no, no ¿eh? ¿se entiende? algo tiene que haber de diferente que me conduzca al al diagnóstico presuntivo bueno a partir de los ganglios linfáticos puede haber invasión a otros órganos como vaso hígado médula ósea corazón y aquí bueno dependiendo entonces en esta forma aguda ya estamos entrando a complicaciones puede haber hepatomegalia esplenomegalia anemia discreta y en niños menores de 2 años además puede haber complicaciones graves como menigo encefalitis en este caso puede haber una mortalidad en el 50% de los casos o sea es elevada la mortalidad o puede haber complicaciones de miocarditis aguda este se presenta en el 30% de los pacientes y la mortalidad es más baja ¿no? del 2 al 3% de los casos bueno esto ya como complicaciones y se presenta siempre en niños menores bueno en la mayoría de los pacientes los síntomas de la fase aguda van a desaparecer aproximadamente entre los 4 entre las 4 a 8 semanas estamos hablando aproximadamente menos de 2 meses unos 2 meses aproximadamente y algunos van a seguir la fase subaguda la que se caracteriza por aumento de la frecuencia cardíaca taquicardia linfodendopatía generalizada hepatomegalia esplenomegalia pero la mayoría de los pacientes se vuelven asintomáticos y entran en esa fase latente o indeterminada sin signos ni síntomas plenos entonces la forma indeterminada o fase latente también aquí hay una baja parasitemia y bueno acá solo se detecta entre el 20 al 60% por el senodiagnóstico o la prueba del PCR yo les voy a vamos a hablar del senodiagnóstico más rápido el paciente no presenta sintomatología ni signos físicos no se observan cambios electrocardiográficos ni tampoco cambios a los rayos X los rayos X para ver el tamaño del corazón si hay cariomegalia entonces este periodo se inicia de 8 a 10 semanas después de la fase aguda o sea la fase aguda hasta 2 meses y después pasa a una fase a esta fase latente determinada que dura aproximadamente 10 años que les dije anteriormente pero eso depende de cada paciente y luego ya viene la forma crónica esta forma crónica entonces aparece tardíamente y las localizaciones principales ya saben corazón esófago colo entonces a nivel del corazón puede presentarse la miocarditis chagásica y las viscero megalia entonces la miocarditis chagásica crónica de todas entre megacolon o megazófago más frecuente es la miocarditis chagásica crónica entonces dijimos que había cambios anatómicos destrucción del tejido cardíaco por lo tanto también va a haber alteraciones en el funcionamiento entonces ¿qué puede presentar como signos y síntomas clínicos el paciente con miocarditis chagásica palpitaciones mareos desmayos síncopes o desmayos edema si es el corazón que está alterado ¿dónde va a haber edema? principalmente a ver ¿dónde es principalmente los edemas? en los pies acá exactamente en las extremidades inferiores muy bien dolor pectoral la sensación de que tiene esas pulsadas como que alguien le intentara traspasar el corazón hacia y llevarlo hacia la parte de atrás de la espalda hacia un dolor pectoral bueno además de esto puede haber arritmias y alteraciones de la conducción ventricular ¿no? la cardiomegalia es muy acentuada con hipertrofia y el predominio de la hipertrofia también ventricular izquierda cuando es del ventrículo y puede haber aneurisma pical bloqueo auriculo ventricular y un síndrome similar de stock bueno también dijimos que puede haber muerte súbita sin que llegue a la insuficiencia cardíaca congestiva o puede presentarse la insuficiencia cardíaca congestiva bueno entonces puede haber complicaciones graves en esta fase crónica y es la formación de trombos en la parte moral de las cavidades entonces esos trombos pueden ir y llevarse a cualquier parte pero puede ir más comúnmente al pulmón y ahí formar un trombolismo pulmonar ya o puede liberarse inclusive en el cerebro los cuagos ya miren aquí una radiografía PA de toras y miren esto no es normal prácticamente no se ve un lóbulo del del pulmón porque el corazón lo está tapando se ve grande lo vengo ¿cierto? ¿sí? ¿ve o no? sí totalmente agrandado el pulmón izquierdo el pulmón izquierdo no se no se observa porque el corazón lo tapa totalmente así así ¿no? miren esta es la musculatura como tendría que estar y aquí miren totalmente dilatado o también la dilatación puede estar aquí en la unícola derecha que es un ventrículo totalmente dilatado entonces aquí al inicio puede presentar como una bolsa hacerlo como una bolsita entonces esos serían los aneurismos rara a veces se rompe pero si es en otro lado del aneurismo puede romperse y formar entonces trombo y liberarse principalmente o en cualquier parte de la circulación sistémica pero más va el pulmón se ve ¿no? grande la aurícula bueno todo en general está dilatado bueno y o por producirse síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva entonces aquí el corazón no bombea la sangre como tendría que hacerlo o sea no está cumpliendo la función que debe de cumplir que es bombear sangre entonces aquí aparece sintomatología como disnea de grandes y pequeños esfuerzos pequeños esfuerzos inclusive caminar o a veces el paciente ni siquiera si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva bien grave entonces el paciente no puede ni dormir echadito ni de espalda ni ni de un lado a veces como que sentado tiene que descansar o grandes esfuerzos cuando se trata de un trote hay fatiga debilidad edema principalmente principalmente en las extremidades inferiores piernas rodillos pie taquicardia frecuencia cardíaca elevada latidos de corazón rápidos irregulares puede haber tos y bilancias constantes con flema blanco eso además como puede haber un cambio también en la presión entonces puede estar alterado también a nivel del pulmón el paciente tiene poliuria nocturna hinchazón del abdomen que es asitis aumento de peso muy rápido pero por más que todo por retención de líquido falta de apetitos náuseas dificultad para concentrarse y dolor pectoral todo esto de acá son síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca congestiva esto no está en el texto por su caso ¿ya? bueno entonces va a haber si hay cambios anatómicos va a haber cambios también en la en el funcionamiento entonces el cambio anatómico ¿con qué lo podría haber? ¿qué dicen ustedes? ¿qué pido yo? radiografía ajá PA de pulmón y otra cosa el ecocardiograma es como el ecocardiograma lo va a ver de forma tridimensional al corazón y se puede medir tomar la dimensión para ver la anatómica y para ver el funcionamiento ¿con qué? eso el ecocardiograma y puede ser un un colter ¿ya? un holter en el holter le mide las 24 horas para saber cómo está la función ¿ya? bueno entonces puede haber en el electrocardiograma puede haber trastorno en la condición auriculoventricular diferentes grados de bloqueo auriculoventricular y hay cambios de la onda T entonces van a ver ustedes todo paciente que va a ingresar a la cirugía y mucho más si viene de los valles entonces se le hace un electrocardiograma y puede ver si hay cambios en la onda T ¿ya? para ver a su vez mediante el electrocardiograma se ha podido establecer cuatro periodos de la cardiopatía un periodo 1 que es inicial no hay evidencias clínicas no hay evidencias radiográficas ni electrocardiogramas o sea sin cambio sin sintomatología periodo 2 con sintomatología discreta y alguna alteración del electrocardiograma periodo 3 con sintomatología ya marcada entonces hay cardiomegalia moderada esto es la cardiomegalia lo puedo ver a través de la cardiografía de PA de tórax hay signos ya de bloqueos en el electrocardiograma bloqueo en la rama derecha y el periodo 4 con sintomatología acentuada entonces ya aquí el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva obviamente que con cambios del electrocardiograma cardiomegalia arritmias y severas alteraciones del electrocardiograma entonces tenemos clínicas y hay cambio en el electrocardiograma ok aquí las ondas ¿no? ondas esté bien marcadas bueno en en las megavísceras en el caso del megaesófago hay una dilatación progresiva del esófago y se acompaña esta dilatación aquí igual ¿no? con un miren un dólico megaesófago y esta es una radiografía de contraste entonces el paciente puede estar hipersalivando se llama acialorrea ¿ya? difagia dolor refugitación vuelve los alimentos dolor al pasar y el megacol ¿no? entonces aquí el megacolom hay una dilatación del colon este se puede palpar como una gran masa abdominal el colon no solamente se dilata en longitud dijimos también en su espesor en su diámetro ¿ya? y bueno como disminuye se destruye los plexos mientéricos de Auerbach disminuye el peristratismo por eso que el paciente tiene conmigo ha visto como disminuye el peristratismo constipación creo que tengo que volver a compartir ¿no? ¿o se ve? no se ve doctora ¿ahora sí? ahora sí entonces ahora como está muy grande el colon largo y grande entonces lo que puede hacer como les decía volvularse sobre su eje y producir áreas de necrosis entonces si no se puede desvolvular y la desvolvulación tiene que ser manual el fecaloma la S que se compacta tiene que sacarse a veces manualmente ¿ya? esto no es común pero vamos a ver ¿no? que pueden haber complicaciones neurológicas alteraciones del sistema nervioso central como parecía síntomas cerebelosos los síntomas cerebelosos bueno el movimiento no es adecuado ¿no? entonces no camina de forma adecuada puede haber convulsiones cambios psiquiátricos meningoencefalitis esta puede ser mortal sobre todo en pacientes con sida muy humano deprimido ¿ya? no es lo común o puede haber alteraciones del sistema nervioso periférico con tratornos sensoriales alteraciones del sistema nervioso autónomo con daños neuronales en el intestino en el corazón en los presos ¿no? en los presos parasimpáticos y los de intestino la forma congenita dijimos que es la responsable o pueden nacer prematuros o pueden haber abortos espontáneos ya un 10% es poco frecuente puede ser inclusive asintomática y los prematuros manifiestan enfermedad al momento del nacimiento o después inclusive de varios meses ahora los órganos más comprometidos son corazón esófago intestino cerebro piel y móvil entonces al momento del nacimiento puede presentar patomegalia el niño es plenomegalia no hay fiebre o manifestaciones neurológicas como meningoencefalitis bueno o complicaciones también como miocarditis o puede haber complicaciones oculares esofágicas cardíacas genital bueno en cuanto a la inmunidad la inmunidad por parte del huésped puede ser a través de la inmunidad celular aquí en el inicio inclusive son nuestros macrófagos y bueno pueden participar también los mifocites cordonas pero si se destruyen los los amastigotes los nidos entonces producen más proceso inflador en cuanto a la inmunidad humoral esto nos sirve también para como prueba de diagnóstico que viene a ser la determinación o la titulación de anticuerpos en la fase aguda se elevan los anticuerpos o las inmunoglobulina M en la fase crónica la inmunoglobulina G ahora por parte del parásito se va a las células que donde son difíciles de de atacar o sea se parecen los parásitos hacen como que parezca para nuestras células de defensa como si fuera parecido a algunos producen cambios antigénicos y evitan la activación del complemento entonces y como se localizan dentro de las células además entonces difícilmente este pueden nuestras células de defensa este ir a atacar además este se va a células con poca capacidad para ceticida ya y produce inmunosupresión con disminución de los anticuerpos y disminución del interlocinado entonces por eso que el parásito puede evadir nuestra respuesta inmunológica bueno el diagnóstico ya sabe el diagnóstico clínico en la fase todas las fases ¿no? fase aguda fase latente indeterminada la fase crónica o el chagas congénito entonces por signos y síntomas clínicos ahí vamos diagnóstico clínico diferencial tenemos que diferenciar de aquellas enfermedades que sean similares que presenten signos y síntomas similares para descartar ¿ya? en la fase aguda entonces con todas las enfermedades que tengan síndrome febril entonces hay que descartar ¿no? ahora si se presenta el signo de romagna es un signo que no se dan todas las enfermedades entonces ese también puede ser un punto importante otro el chagoma de inoculación van a contribuir al diagnóstico porque son diferentes ¿ya? y un punto importante que acá que más adelante ya en la fase crónica se se lo ando un punto importante aparte de los signos y síntomas clínicas ¿qué les dije? cuando les decía observar el contexto de dónde viene el paciente cuáles son las condiciones ¿qué sería eso? ¿qué factor? epidemio eso epidemio no ¿ya? eso es importante bueno la fase crónica se debe descartar acá síndrome febril ¿no? no se olvide se debe descartar de la mefarditis producida por otras causas ¿no? y aquí un punto importante de dónde viene el paciente si es un paciente que viene de los valles mesotérmicos no es mayor o viene del Chaco ¿no? o de los valles de Tarija Cochabamba Sucre entonces tengo que tener mayor presunción ¿no? de que pueda haber un diagnóstico presuntivo que 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 sea más más así ¿ya? otro punto las alteraciones radiológicas y electrocardiográficas también permiten sospechar el diagnóstico bueno o también hay que diferenciar de aquellas enteromegalias que sean producidas por otras causas y no por este parásito el tripanosoma cruzi ¿ya? en la fase congénita hacer diagnóstico diferencial de la sífilis de la toxoplasia ¿sí? de la enfermedad hemolítica y en caso de meningioencefalitis una complicación descartar de meningitis encefalitis viral entonces importante ante la sospecha clínica de la enfermedad ¿qué debemos hacer? confirmar con el laboratorio dependiendo dependiendo qué fase se encuentra si es fase aguda y el parásito está en sangre circulante entonces tenemos que hacer exámenes directos ver el parásito si es latente o indeterminado no nos va a servir mucho peor entonces ahí ya hay que ver los títulos de anticuerpos ¿ok? bueno el diagnóstico de la fase aguda los parasitológicos directos lo que les decía observar el parásito ¿no? se puede hacer a través de exámenes frescos se coloca una gota de sangre anticoagulada en un portaobjeto con un objeto y se observa o se puede hacer un extendido se colorea y observar ¿no? lo que les mostré yo a ustedes en las láminas o se puede hacer gota gruesa y observa se puede hacer recuento de tripanosoma o hacer métodos de concentración de estrobo vende entonces acá se coloca en un tubito de capilar sangre ¿ya? se centrifuga y se observa el microscopio entonces hay que ver entre las fases se separa si este fuera el tubo capilar todo el componente de sangre glóbulos rojos un poquito una rayita de glóbulos blancos y acá el plano aquí hay que observar ¿qué se observa? el parásito de un movimiento ese es el método de stroke que va a ser el mismo método que se utiliza para chas congelito entre los parasitológicos indirectos puede ser el seno diagnóstico que tiene una efectividad del 85% o 100% en una fase aguda ¿ya? entonces ¿cómo se hace aquí? en el en el seno me parece que todavía hacen tienen bioterio donde tienen gallina y tienen en unos frascos grandes tienen binchucas estériles ¿ok? entonces esas binchucas ponen en una cajita cuando cuando las pruebas no no son tan contundentes entonces se puede hacer este senodierno se colocan estas estas binchucas estériles que no están infectadas en una cajita que puede ser de madera o este ahí se ponen entre unas 10 a 20 binchucas en el antebrazo se coloca se lo amarra y se lo deja ahí por una media hora más o menos que pique se llenan de sangre y después de 14 días este se las deja ahí después de 14 días con una pinza se aprieta el abdomen de la binchuca y en un portaobjeto que tiene una gotita de solución fisiológica ahí se coloca las portaobjeto cubre objeto y se mira el mismo que voy a observar ahí si es que se infecta se infectara que tendría que observar que salen en las diyecciones jóvenes y señoritas que salen las diyecciones de la binchuca tripomastigote tripomastigote que meta metacíclico metacíclico que es la forma infectada ya eso y y ya y y y y y y y Gracias. La fase crónica entre los parasitológicos, senodiagnósticos, hemocultivos o inoculaciones en animales. Pero estos son los que se prefieren en la fase crónica, ¿ya? El HAI, todos buscamos IgG en todo, ¿ya? Pero el más sensible y el más específico es el inmunofluorescencia en directo. No todos tienen un microscopio de inmunofluorescencia en directo, todos los laboratorios en el TRO lo tienen. Entonces, en algunos hospitales hacen el HAI y luego el ELIS. Y ya cuando yo quiero tener mayor certeza, puedo solicitar un inmunofluorescencia en directo. ¿Qué busco aquí? Esta es la técnica. ¿Pero qué estoy buscando? Títulos de anticuerpos elevados de inmunoglobulina G o anticuerpos IgG. ¿Ok? Eso, en la fase crónica. O también puedo determinar el factor EVI. Entonces, acá esto se detecta anticuerpos circulantes en el endocardio. Vimos que esto, este factor EVI, o autoanticuerpos que podían destruir el endocardio, vasos sanguíneos, ¿eh? Entonces, cuando este está elevado, este factor EVI está elevado, este tiene correlación con la cardiopatía de Chávez. Entonces, se puede solicitar esta prueba también. Chicos, les voy a, ya no tengo mucho tiempo. Como es epidemiología, ustedes lo leen, ¿ya? Yo voy a irme directamente al tratamiento. Y aquí, bueno, miren, estos serían los departamentos donde hay mayor dispersión del vector, ¿ya? Santa Cruz, Chukispeto, Chukisaca, Charija, parte de Potosí, casi todo de Cochabamba, ¿no? Parte de La Paz, inclusive. Y yo me voy directo al tratamiento, ¿ya? Él no me va a dar tiempo para concluir. Esto es más de leer, de leer. Bueno, ya saben que entre los factores epidemiológicos de riesgo de infección están los factores biológicos, los ambientales, los sociales, ¿no? Factores biológicos, los reservorios. ¿Quiénes son los reservorios, a ver? ¿Qué hemos visto? No, no, reservorios. No, no, reservorios. El hombre es un reservorio. Ya, los animales domésticos, perro, gato, ¿quiénes más? Silvestre, salihuella, ¿qué más? Ya. Los parásitos, el parásito, ¿cuál es el parásito? Acá, en Bolivia. Tripanosoma, cruci. Y los vectores, ¿qué se llama el vector acá? Yo les digo casi el 100%, es un solo vector. Preatoma infesta, alias vinchuca, ¿no? Los factores ambientales, altitud de la región de geográfico, una altitud que va, oscila entre los 400 a 2.700 metros sobre el nivel normal, ahora hasta en 3.500 metros, ¿ya? Temperatura y humedad, que sean elevadas, y entre los factores sociales, ¿cómo sería la vivienda? ¿Cómo sería la vivienda? ¿Qué es la vivienda? ¿De la vivienda? Eso, ¿qué se llama? Hecho de adobe. ¿Cómo es el techo? De paz. De paz. Viviendo cerca de gallineros. Ahora, el ave es un reservorio, la gallina es un reservorio para el parásito, ¿sí o no? no no eso, exactamente son refractarias, porque son de sangre caliente, muy bien así cosas puntuales vamos a ver esta es una condición propia para el vector forman grietas, grietas ahí puede quedarse y la paja también miren aquí cerca donde está el niño, malas condiciones higiénicas también bueno y vamos al tratamiento entonces el tratamiento en otros países es el Nifurtimox, aquí es el Benzmidazol doble Z Benzmidazol entonces este comprimido viene, este fármaco viene en comprimidos de 100 miligramos, no lo va a encontrar en la farmacia, prácticamente toda la medicación llega hasta el SEDE y bueno del Ministerio de Salud parte de los SEDE departamental o sea que la que el tratamiento se hace en programas en programas de de char ya bueno entonces en adultos se usa la dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo día vía oral ya entonces a ver saquen los cálculos agarren su cuaderno y saquen los cálculos cálculos me dicen cuánto ya es durante 30 a 60 días ok paciente mayor el tratamiento se hace dijimos en la fase agudo pero que vaya de viaje por ejemplo un ingeniero forestal que se vaya a una zona bien pobre de de Valle Grande a ver qué comunidad no sé cómo serán las comunidades ahora con Alec y Quincho está cerca nomás de ahí de Valle Grande ya y se vaya y se aloje en una vivienda en condiciones este sin sin las condiciones de viviendas adecuadas ¿no? y que tuvo la picadura tuvo el chagoma de inoculación este síndrome febril ¿qué más? inclusive que pueda pasar desapercibida pero tuvo síndrome febril ¿qué más acompaña? aparte el chagoma de inoculación que hay un edema altebre ah no ese es el signo de Romagna póngale que sea en cualquier en la en la extremidad superior ¿ya? se observa pero puede haber después de cinco días puede haber fiebre ¿no? dijimos puede elevarse la parasitemia fiebre síndrome febril ¿qué más había después del síndrome febril? ustedes saben ya lo hemos visto ahorita adenopatía ¿se acuerdan? los ganglios que estén en el brazo póngale ¿qué ganglio hay cerca? ¿qué ganglio hay por ahí? ¿axilares? eso ¿ya? ok ya tratamiento le hace le hace un parasitológico directo y se observa puede ser un examen en fresco o un examen en extendido sanguíneo se observan los tripomastigotes sanguíneos sanguíneos tratamiento benidazol ¿cuánto le damos? fase aguda estoy diciendo otra vez ¿no? fase aguda benidazol pesa nuestro paciente 70 kg vamos saque le vamos a dar 5 o 7 de 5 a 7 digamos que le demos 7 póngale y pesa 70 kg nuestro nuestro paciente a ver ¿quién lo saca? ¿no está? ya lo hicimos conmigo en la pizarra que hemos hecho ya les enseñé bien vamos haga ¿nadie? ¿no está? ya ¿no está? ya ¿no está? ¿Nadie está sacando? ¿Nadie está sacando? A ver. ¿Nadie está sacando? ¿Vamos? Por kilogramo peso, ¿no es? Entonces voy a ponerle 7 miligramos por kilogramo. ¿Cuánto pesa el paciente? 70. Ajá, 70 lo pongo donde voy a poner kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va y multiplico 70 por 7. ¿Cuánto me da? 490. 90, entonces aproximadamente 500, ¿no ves? Está más cerca de 500 que de 400, entonces aproximadamente 500. ¿Cuántos comprimidos tengo que darle? Al día 5, ¿no ves? 5 comprimidos porque vienen de 100. Entonces, pero lo divido esos comprimidos en 2 tomas después del desayuno, después de la cena. En 2 tomas diarias. 2.5 después del desayuno, 2.5 después del A, ¿se entendió? ¿Durante cuántos días? ¿Durante cuántos días? ¿30 a 60 días? Inclusive en la fase 2 puedo pedir un IFE, un HI, pero mido anticuerpo IGM. Y hay unos taquitos también que se pueden medir fácilmente con eso, ¿ya? Sí, dígame mi niña. Doctora, ¿de qué depende que sea 30, 60 días? ¿Puede ser 40 días, 45? Sí, va a depender, va a depender de, usted le puede hacer al mes, podría hacerle nueva titulación de anticuerpo, nuevo laboratorio y ver qué tan efectivo ha sido el tratamiento, ¿ya? Preferible no dar, no dar mucho tiempo si ya, pues no ha sido efectivo, no mucho porque pueden producir discracias sanguíneas, o sea, cambios en la mucología de los, de los elementos, formas de sangre, ¿ya? Entonces por esa, eso hay que ver, ¿ok? Ahora, en niños, ahora, esto de acá yo les puse, pero un poco paciente adulto, pero, pero, que estaba en la fase aguda, ¿se entendió o no, eh? En la fase crónica se puede hacer tratamiento, pero la efectividad es mucho menos, o sea, ahí ya tiene que sopesar usted como médico, si le hace tratamiento o no, por ahí, este, para evitar que, que siga aumentando la infección, entonces puede hacerlo, para disminuir algo la sintomatología, pero en realidad el tratamiento es más sintomático en la fase crónica. Bueno, en niños, en niños menores de 10 años se le hace tratamiento, ¿ya? Entonces, aquí se usa dosis de 7 a 10 milígramos por kilogramo de día, también la vía oral es, es vía oral fraccionada cada 12 horas durante 30, 60 días. Ese es aquí en Bolivia. Bien, ahora, en otros lugares se utiliza el Mifurtimox. Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales del menidazol? Ahora, dosis mayores de 10 milígramos por día puede, después de la cuarta semana, puede llegar a producir manifestaciones cutáneas o la neuropatía periférica, entonces, por eso les decía que va a depender de cómo se encuentre, este, el paciente. Si ha sido efectivo, pues se corta, si no hay que hacer el tratamiento, ¿ya? Entonces, pueden haber erupciones cutáneas alrededor del octavo o noveno día, en caso de estas erupciones cutáneas, igual no se suspende el tratamiento, ¿ya? Después, cuando usted quita el tratamiento, ya se le va a pasar. Y semanalmente debe hacerse el programas para detectar posibles granulocitopenias, por lo que decía, ¿no? Se ven afectadas nuestras células sanguíneas. Entonces, si hay esto, entonces se suspende la droga, el fármaco. El fármaco está contraindicado en el embarazo, salvo casos excepcionales o especiales, pero bueno, ahí lo determinará ya el ginecólogo, ¿ya? Bueno, ahora, como les decía, se ha comprobado que el tratamiento puede ser efectivo solo en los casos agudos. Se da en algunos casos crónicos, pero es para los casos agudos. Aquí, el tratamiento se hace en los casos agudos y lo da el SEDE. Hay un programa para chagas que el tratamiento no lo compra, pues son fármacos caros. Bueno, entre las contraindicaciones relativas que no se deben dar, es enfermedades hepáticas, o sea, relativas. Haciendo, aquí enfermedades hepáticas, entonces tiene que hacer valoraciones de un perfil hepático. Enfermedades renales, enfermedades hematológicas, neurológicas y absolutas que realmente no se debe dar en el embarazo. Solo en casos excepcionales. Entre los efectos secundarios, náuseas, cefaleas, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, mareo, tenia, vómitos, polineuritis, dermatitis exfoliativa y, bueno, disminución de las plaquetas. Inifortimox, en otros países, se presenta en comprimidos de 120 miligramos. Los niños y adolescentes toleran mejor este fármaco. Y, bueno, entre los efectos colaterales, cuando se presenta una dosis efectiva, pues los niños y los adolescentes lo toleran mejor. La dosis en niños es de 10 a 20 miligramos por kilogramos por día, dura más tiempo, 90 días el tratamiento. En adolescentes, de 12.5 a 15 miligramos durante 90 días. Y en caso de meningoencefalitis, de 25 miligramos por kilogramos por día durante 90 días. Bueno, en chagas congénitos, la dosis puede ser de 10 a 20 miligramos por kilogramos por día, en dos dosis durante 90 días. Y en adultos mayores de 16 años, de 8 a 10 miligramos por kilogramos por día durante 90 días. La dosis es menor y los adultos van a tolerar menos también el fármaco. Bueno, entonces, puede haber intolerancia al nifultimox, entre esas pérdidas del apetito y peso, trastornos neuropsiquiátricos reversibles, reacciones alérgicas cutáneas, síntomas gastrointestinales, entre estas el vómito, pérdida de sueño. Y lo mismo, ¿no? No se recomienda la administración durante el embarazo. Bueno, entonces, aquí como nota, el uso del benzidazol y del nifultimox en la fase crónica y latente, aunque no garantiza la curación, ¿no ven? Puede producir algún efecto, solamente en cuanto a la reducción de la parasitemia. O sea, ahí ya tendrá que valorar el médico tratando, ¿ok? Aquí, aquí llega el benzidazol, pero no hay comercial para comprar porque todo va al Ministerio de Salud y se reparte al CD. Entonces, se confirma y lo dan el tratamiento. Bueno, hasta ahí, por fin llegamos a completarlo el tema. Ya me deben cuantos temas para examen. Yo creo que vamos a tener que quedarnos un tiempito la siguiente semana. ¿Por qué? Uy, 11.36, ya hemos pasado. Le encargo, John. Sí, Noemí, dígame. ¿Será que nos podemos retirar hasta los albedos? Tenemos prácticas. Sí, 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 pueden retirarse. Ok, pueden retirarse. Le encargo, por favor, la lista. Sí, espera. Ya mismo, ya. Ya, ya. Y la siguiente semana vamos a avanzar plasmodium. Es largo también el tema. Ya no nos faltan más que tres temas así para dar nuestro examen parcial. Así que vayan tomándolo en cuenta. Hacemos plasmodium y toxoplasma y leishmania en otras dos semanas. Terminamos de avanzar y es el examen. La siguiente semana. ¿Ya? Vamos a ver si hay posibilidades de hacer otra clase más, me dirán. En esta semana o la próxima. ¿Ya? ¿Extra o otra? Una clase extra. Una clase extra más. Para que en tres semanas, los primeros días de julio estemos evaluando. O al final de este mes. Porque están ya lejos de sus exámenes. ¿Ya han dado la mayoría, no ves, de los exámenes parciales? No, está apenas uno. Y uno. ¿Uno? ¿No más? Sí. Mañana hay dos parciales. Bacterio y patología. Creo que otros dan ahora también. ¿Ya? Ya, entonces, dé sus exámenes para que los den conmigo tranquilos. La idea es que me aprueben aprendiéndose, ¿no? Gracias. Ya. Gracias, doctor. Bueno. Ya, chicos y señoritas. Cualquier duda, pregúntan. Ya no duden. Doctora, disculpe. Creo que hay la posibilidad de que nos pueda proporcionar sus diapositivas, por favor. Sí, sí. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita ya antes que me olvide y se los proporciono hasta lo que hemos avanzado ahora. Mejor es porque después me salgo y me pongo a hacer otras cosas y me olvido. Espérenme. Ya se lo paso ahorita. Doctora. Mejor es. Dígame. ¿Hasta qué tema les pasé? ¿Hasta qué tema les pasé? No nos pasó, doctor. ¿Ya está? Hasta en Tamoeba es política. Hasta en Tamoeba es política. Ya voy a revisar el grupo. Ahorita les paso. Ahorita les voy a pasar. ¿Ya? Bueno. Me despido. Cuídense. Ya que estoy acá sentada en la máquina, se los paso. ¿Ya? Sí, por favor, doctora. Doctora, y el tema de las guías. Ay, ¿verdad? Sí, sí, ya están sus guías. Hoy es que estoy media delicada de salud, por eso no he ido a presencial. Entonces, ya, yo, yo, al grupo B3 les voy a entregar el miércoles. Mañana entrego al C. Si ustedes gustan, este, no sé, yo creo que más, más seguro que le entregue el lunes, ¿no? No les parece para que no vayan en otro día, que no sea, el próximo lunes les entrego. Igual sus auxiliares le van a mandar las diapositivas para que. Y ya la siguiente semana, que ahora ustedes tenían la práctica 5 y 6, les dije que hagan solo las 5, que era solo teoría. Y ya la siguiente semana, este, hacemos la práctica ya con materia fecal. Tienen que llevar materia fecal, ¿ya? Ya saben, por grupo de práctica, tamañito de una pepa de duraz. Y 6 diarrea está aproximada a 4.000, no les gusta, ¿ya? Por grupo, vamos a hacer la práctica conmigo. ¿Ok? Y ahí les entrego su guía. ¿Está bien? Ya es mañana. Sí, está bien, doctora. Bueno, gracias, jóvenes y señoritas, se cuidan. Ahora les paso enseguida a la diapositiva. ¿Ok? Gracias. Gracias.